En tu barrio hay nuevos vecinos y están deseando hacer amigos. Una crisis fútil de breve, la economía no va a mejorar y es una bomba guerrero que en los barrios ya me controla. ¡Ah! ¡Ese policía ya te conoce! ¡Ven con cuidado! ¡La ley te ve! ¡Cuando no hay nada que comer! ¡Ven con cuidado! ¡Ya está preparado el poder! ¡Viva vigilancia policial! ¡Viva vigilancia policial! ¡Viva vigilancia policial! ¡Gracias por ver el video!